Una enriquecedora experiencia es la que han vivido durante gran parte del año los alumnos del Colegio Municipal Manso de Velasco de Rancagua, quienes una vez por semana asisten a entretenidas clases de natación en las cuales han ido adquiriendo los conocimientos necesarios para poder desenvolverse en el medio acuático. A todas luces, es una idea innovadora que viene a complementar la labor pedagógica del establecimiento y que no deja de llamar la atención ya que gracias a esta iniciativa, los pequeños van perdiendo el miedo al agua, adquiriendo confianza y aprendiendo técnicas de respiración, flotabilidad, nado y movilidad de extremidades. Realmente nace por la necesidad de dar una oportunidad a los niños que participen en estos proyectos que va al desarrollo tanto físico como también la parte de convivencia escolar. Entonces surge como esa necesidad para poder cubrir también la parte que nosotros queremos como colegio, desarrollar otras instancias, dar una innovación a nuestro quehacer educativo. Para ellos era algo novedoso y muchos de ellos nunca habían participado y nunca habían estado en contacto en el agua, entonces uno nota esa parte humana de los niños que podíamos mejorar y desarrollar en ellos, porque en este caso uno de los beneficios y como objetivo principal de este proyecto es mejorar en ellos la convivencia escolar, mejorar los hábitos y la vida saludables. Para los niños esta ha sido toda una experiencia e incluso para muchos de ellos el día que tienen clases de natación es el más esperado, ya que con el paso del tiempo se han ido familiarizando con el agua, lo cual hace que crezca cada vez más su deseo de seguir aprendiendo. La experiencia para natación, para mí que gracias al tío Pedro nos ha enseñado la actividad acuática porque hay muchos niños que no saben nadar y al establecimiento también que le quiero agradecer por la actividad o el taller. Una gran experiencia para los niños para que también aprendan y gracias al tío Julio y al tío Pedro que me enseñaron desde cuando aprendí, aprendí al tiro, aprendí al tiro, al tiro. Le tenía miedo, miedo porque yo me ahogaba todo el rato y la primera experiencia me fue fatal porque pensaba que me iba a ahogar, pero gracias al tío Pedro me pude aprender bien a nadar y estuve buena experiencia porque conocí nuevos amigos, todo eso. Esta experiencia pionera, dirigidas a alumnos de entre tercero y octavo básico del Colegio Municipal Manso de Velasco, ha permitido que estos niños se sumerjan en un mundo que antes les resultaba ajeno y que hoy en día les es muy familiar. Gracias. Gracias.